Temporada oficial 2015 Último de la triple corona de yeguas Partida para la Copa Lucila Palacios Temporada oficial del año 2015 Aquí en el Hipódromo Internacional Rancho Alegre De una vez Beautiful Moon se va a comandar la competencia La yegua Alexa Queen se acomoda allí a unos dos cuerpos En el segundo lugar cuando han girado la curva de la Aurora La primera curva en Rancho Alegre Es la Copa Lucila Palacios del año 2015 Y Beautiful Moon la invicta y aspirante a la Copa 2015 Se mantiene al frente Controla ahora un cuerpo Alexa Queen desde el segundo Giraron la primera curva, la recta de enfrente 28 segundos y tres quintos en los primeros 400 metros Está al frente Beautiful Moon con el jinete Derwin Mayora Sigue en el segundo lugar a un cuerpo y medio El ejemplar Alexa Queen con Freddy Martínez Faltando unos mil metros para la sentencia En la Copa Lucila Palacios del año 2015 Aquí en el Hipódromo Internacional de Rancho Alegre Saca un poco más de ventaja la yegua Beautiful Moon Ahora tres cuerpos sobre el ejemplar Alexa Queen Paré en 58, tren parejo de carrera en la Copa Lucila Palacios de 2015 Está al frente el ejemplar Beautiful Moon Ahora sí Mayora exige un poco y saca unos cuatro cuerpos Se va la yegua Beautiful Moon Y está apenas a unos 550 metros de conseguir La gloria de ser la quinta triple coronada Van ahora en 84'2 para 1200 metros Giran la última curva Beautiful Moon se mantiene al frente por el centro de la cancha Alexa Queen desde el segundo lugar Exigen Alexa Queen pero no puede avanzar contra la puntera Beautiful Moon está dominando la Copa Lucila Palacios de 2015 Lleva tres y esta es la quinta triple coronada Consiguió la gloria la pupila de Carmelo Nuxio La número uno Beautiful Moon con el jinete Derwin Mayora Les ganó la triple corona 2015 de yeguas Lo logró En el segundo lugar Alexa Queen termina unos 12 cuerpos Señoras y señores Rancho Alegre tiene su quinta triple coronada Alegre tiene su quinta triple coronada